Bienvenidos a EducaUCI. Hoy hablaremos de la coagulación en los sistemas de depuración extracorpórea y ajustes de fármacos durante las mismas. La coagulación de los sistemas de depuración extracorpórea suele ser un problema frecuente. Sus causas pueden ser múltiples y se requiere corroborar todas las partes del sistema y el tratamiento para poder solucionarlo. Es primordial que el acceso vascular tenga un diámetro grande, la longitud más corta posible, que le permita quedar en la posición correcta dentro del vaso, como hemos comentado en el vídeo de catéteres. También hay que revisar las membranas. Mientras mayor superficie tenga la membrana más se tarda en coagular y existen membranas pretratadas que evitan la coagulación debido a características propias de la membrana, como las tipo AN69ST. Es importante la presencia de aire dentro de los filtros desencadena la coagulación, por lo cual hay que hacer un salado correcto y evitar cualquier burbuja, así como manejar muy bien los dispositivos de cámara de aire del monitor de diálisis. También hay que intentar tener el mayor flujo de bomba de sangre porque a mayor flujo obviamente es más difícil por la formación de coágulos dentro del sistema. Un punto bastante importante es la fracción de filtración. Debemos intentar que ésta sea menor del 20-25% porque a mayor fracción de filtración, mayor hemoconcentración y viscosidad de la sangre, con lo cual el flujo dentro del filtro y el sistema se hace más lento y eso favorece la coagulación. Por esto mismo, cuando estamos dando dosis elevadas, probablemente sea necesario la combinación tanto de la difusión como de la convección para llegar a ellas. Debido a que si usábamos solamente la convección, las fracciones de filtración serían muy elevadas. Aunado a esto, otra cuestión que podría hacerse si queremos utilizar solamente la convección es poner parte de la reposición del líquido de diálisis en la parte de prefiltro, que haría que llegara la sangre más fluida hacia la membrana y evitaría también parte de este problema, pero como ya sabéis, esto disminuye la eficacia de la técnica. Otras cuestiones importantes para evitar la coagulación frecuente es evitar las paradas muy frecuentes o prolongadas, mayores de dos minutos. Las paradas para cambio de bolsa, que se pincen las vías fuera y no, y eso causa la parada, en fin. Todas estas cosas hay que evitarlas al máximo, mantener las líneas del circuito extracorpóreo libres de cualquier presión que pueda desencadenar una parada del sistema. También es importante, una vez que hemos chequeado todas estas partes del sistema y hemos visto que el tratamiento no fuerza una fracción de filtración excesiva, que verifiquemos la antitombina 3 del paciente y si vemos que todo esto es normal, pues entonces podríamos añadir, como hablamos en la parte de anticoagulación en los vídeos anteriores, epoprostenona. E inclusive, si sigue dando problemas, plantearnos cambiar la técnica de depuración renal con anticoagulación regional con citrato. Respecto al ajuste de fármacos, todos los fármacos deben ser realizados y ajustados según la evidencia disponible. Los fármacos más susceptibles de generar problemas por acumulación o eliminación exacerbadas por las técnicas de depuración son aquellos que tienen bajo peso molecular, baja unión a proteínas, un volumen de distribución bajo, con lo cual se mantienen más tiempo en el compartimiento intravascular y están más disponibles para ser filtrados en la membrana o aquellos cuya eliminación renal es superior a un 25%. Si es posible, deben buscarse tablas de ajuste, fórmulas específicas para el fármaco y técnica aplicada, así como intentar sustituir los fármacos por otros fármacos con otras rutas de eliminación. Preocupan especialmente los antibióticos, debido a que hay posibles periodos en los que las dosis serían infraterapéuticas, con lo cual es potencialmente grave en pacientes con sepsis y gérmenes multiresistentes. El ajuste en los fármacos es bastante complejo porque hay poca evidencia al respecto. Entonces, conviene meterse en PodMed y buscar el fármaco y la técnica a ver si existe algún estudio ya realizado que nos dé un poco de luces al respecto. Y si no, pues tendremos que usar las tablas de ajuste que se usan habitualmente en las de diálisis intermitente, pero no serían las más adecuadas para las técnicas continuas. En conclusión, la coagulación es un problema frecuente en los sistemas de depuración extracorpórea, cuya solución pasa por explorar todo el sistema para solucionarlo. Todos los fármacos deben ser ajustados acorde a la evidencia disponible y hay que tener especial atención a los antibióticos, dado que es muy posible que se den endosis infraterapéuticas con los ajustes habituales. Muchas gracias por vuestra atención, espero que les haya gustado y verlos en siguientes vídeos.